Haz rogui Hola a todos, vamos a empezar ya con las novedades de este evento y tal cual como lo hizo Apple, nosotros también vamos a empezar por el Apple TV Plus y vamos a empezar con la llegada de nuevas series y también de nuevas temporadas de series más famosas como Sí y como The Morning Show El iPad básico, el de entrada, el de estudiantes o como quieras llamarle también ha sido renovada, cosa que yo no me esperaba le han hecho un lavado de cara y la verdad es que le sienta de lujo El procesador A13 Bionic por fin llega a esta gama de iPad esto hará que sea un 20% más rápido que la generación anterior además de ser hasta 6 veces más rápido que cualquier tableta Android del mercado La novedad destacada de este iPad es este encuadre centrado que teníamos en el iPad Pro recordad que es este movimiento que hace la cámara cuando tú te vas moviendo por ejemplo si estás en la cocina y estás haciendo otras cosas pues la cámara te va siguiendo Además de esta novedad que la va a tener el iPad más básico también vamos a encontrarnos con que esta tecnología se abre un poquito y la vamos a tener disponible en aplicaciones de terceros como Zoom y como TikTok La tecnología True Tone llega al iPad Esta tecnología no es nueva, de hecho casi todos los productos de Apple ya cuentan con esta tecnología y lo que hace básicamente es adaptar los colores de la pantalla a los colores del ambiente De esta forma vas a castigar mucho menos tus ojos y va a ser más agradable consumir contenido en tu iPad El tamaño de pantalla sigue siendo el mismo ya que el diseño no ha cambiado y tendremos almacenamiento desde los 64 GB y el precio va desde los 379 euros Se puede reservar ya y estará disponible la semana que viene Turno para el más pequeño de la casa El iPad Mini Menuda joyita de iPad porque le han puesto absolutamente de todo De primera se hereda el diseño de los iPad Pro con esos cantos más rectos y un frontal todo pantalla que llama muchísimo la atención y la verdad es que le sienta muy bien Llega la compatibilidad del Apple Pencil pero no se queda ahí la cosa sino que vamos a poder cargarlo mediante la carga inalámbrica y mediante esos imanes que hacen que el Apple Pencil quede enganchado a este iPad tal cual como ocurre en el iPad Pro Una de las características que yo destaco de este iPad Mini es el puerto USB tipo C porque esto lo abre a otras herramientas del mercado como por ejemplo utilizar discos duros una cámara fotográfica para transferir nuestras fotos y nuestros vídeos Además de eso tenemos una tasa de transferencia mucho mayor de lo que teníamos anteriormente con el Lightning ¿Cuánto? Pues hasta 10 veces más rápido que con el Lightning El Touch ID también cambia de ubicación porque evidentemente tenemos un frontal todo pantalla y ya no tenemos botón de Home Este Touch ID pasa al botón de bloqueo tal cual como ocurre en el iPad Air El procesador de este iPad Mini va a ser el A15 Bionic nada más y nada menos que el mismo procesador que van a tener los iPhone 13 Es el procesador más rápido y más optimizado que tiene Apple ahora mismo así que va a ser todo una bestia Las cámaras de este iPad han sido mejoradas y vamos a hacer evidentemente mejores fotografías que la generación anterior Además de esto vamos a tener el True Tone que nos va a ayudar a hacer mejores fotografías en condiciones de poca luz También tendremos el encuadre centrado al igual que lo tenemos en el iPad de este año Otras características a destacar es que ahora tenemos unos altavoces mejorados lo que hará que tengamos una mejor experiencia auditiva Además de eso también trae 5G que ya sabéis que esta tecnología es para navegar a toda velocidad Este iPad viene en nuevos colores como el rosa, el púrpura, el blanco estrella y el gris espacial además de que tenemos también disponibles nuevas fundas en unos colores bastante chillones El tamaño de pantalla de este iPad mini sube hasta las 8,3 pulgadas Tendremos almacenamiento desde los 64 GB y el precio es de 549 euros Lo podemos reservar ya y lo tendremos disponible el 24 de septiembre Seguimos y vamos a hablar del Apple Watch Series 7 No ha traído todas las novedades que esperábamos pero trae bastantes El Apple Watch viene con una nueva función que detectará cuando estás haciendo una ruta en bicicleta y también se pausará automáticamente cuando pares Es decir, no necesitas tocar el Apple Watch Él automáticamente va a detectar cuando estás en ruta y cuando no Llega la compatibilidad de las e-bikes con nuestro Apple Watch De esta manera va a contar de forma más exacta las calorías consumidas En cuanto a diseño no hemos tenido los cambios que esperábamos Nos hemos llevado a una pequeña desilusión Seguimos con un diseño muy parecido al que teníamos anteriormente Pero ahora se han reducido un 40% los bordes Y gracias a esto tenemos un 20% más de pantalla Algo es algo Tendremos una pantalla más brillante Que esto es genial sobre todo cuando estamos al aire libre Que a veces cuesta un poquito de ver la pantalla Como os he dicho anteriormente La pantalla es un 20% más grande que la generación anterior Y lo que ha hecho Apple ha sido rediseñar el software Adaptándolo a esta nueva pantalla Además de tocar los botones más fácilmente Los que están en pantalla También a la hora de leer un texto Nos va a ser muchísimo más fácil que la generación anterior Tenemos una nueva manera de introducir el texto Gracias a esta pantalla más grande Ahora tendremos directamente un teclado Para todos aquellos que tengáis un modelo de Apple Watch anterior A esta generación Estaréis conmigo con que contestar un mensaje Era bastante difícil Aunque utilizaras el dictado A veces fallaba y no era del todo natural Ahora con este teclado virtual que tendremos en nuestro Apple Watch Será muchísimo más fácil Tenemos nuevas Watch Faces Algunas de ellas aprovechan estos nuevos marcos más delgados Y ese efecto gota que tiene el reloj Haciendo que se vean realmente increíbles Con este Apple Watch no vas a tener miedo a nada Cuenta con una certificación IP6X Que lo hace resistente al polvo Y también tiene una resistencia al agua de hasta 50 metros Otra función destacable es que nuestro Apple Watch va a cargar un 33% más rápido Y con solo 8 minutos de carga tendremos para 8 horas de uso Así que está súper bien eso Los colores de este año serán el verde, el azul, el rojo, el blanco estrella y medianoche También tenemos materiales como el titanio y el acero inoxidable Además de el aluminio 100% reciclable que tenemos siempre Otra buena noticia es que si tienes correas de Apple Watch de generaciones anteriores Te van a servir para este nuevo Apple Watch Algo que sorprende bastante es que el Apple Watch Series 3 sigue formando parte de la familia de los Apple Watch Y Apple no lo descontinúa Algo que llama mucho la atención Ya que el diseño ha quedado un poquito desfasado Que si no me equivoco es el mismo diseño que tuvimos en el primer Apple Watch de la historia Así que Apple lo mantiene Si queréis comprarlo podéis hacerlo Aunque en mi opinión no es nada recomendable En cuanto al tamaño de la Apple Watch seguimos teniendo el mismo tamaño Aunque haya crecido la pantalla no crece la caja El precio también no varía Tenemos el mismo precio y estará disponible en otoño de este año Y ahora llega lo que estabais esperando El iPhone 13 y el iPhone 13 mini Nueva disposición de las cámaras que ahora están en una posición en diagonal Tenemos también el modo noche que ha mejorado Y también tenemos la estabilización óptica de imagen Esto es una gran novedad que solo estaba disponible en el iPhone 12 Pro Max Y ahora llega a estos iPhone 13 y iPhone 13 mini También en las fotografías ahora vamos a tener menos ruido En general y resumiendo las cámaras evidentemente dan pequeños pasitos y van mejorando Llega al modo cine a todos los iPhone 13 Y este modo cine lo que hace básicamente es dirigir la atención en un sujeto Mediante el enfoque Es algo que hemos visto muchísimo en el cine Y que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y es que podemos elegir que queremos enfocar de esta manera Desviar la atención o simplemente hacer ese efecto que es tan bonito Otro detalle que estábamos esperando muchísimo es la reducción del notch Por fin la tenemos Tenemos la misma tecnología igual de buena Pero es un 20% más pequeña Así que por fin llega Ha tardado un poquito Hay otros teléfonos con todo pantalla Pero bueno tenemos esta tecnología Face ID la verdad es que funciona de maravilla en todas las situaciones Y se agradece pues que sea un poquito más pequeño Para tener más pantalla Por ejemplo ahora podremos ver a lo mejor El porcentaje de batería Que era algo que echábamos de menos La pantalla es ahora un 28% más brillante Y esto lo vamos a notar como os dije en el Apple Watch Sobre todo en exteriores O cuando el sol está incidiendo directamente En la pantalla de nuestro teléfono El procesador A15 Bionic Como no podía ser de otra forma También llega a estos iPhone 13 y iPhone 13 mini Y Apple nos dice que es hasta un 50% Más rápido que el mejor procesador de la competencia Es más eficiente y sobre todo está pensado en el Machine Learning Apple ha hecho mucho hincapié en esto En el Machine Learning Porque como sabemos Nuestro iPhone cada vez aprende más de nuestros hábitos Y nos recomienda ciertas acciones O ciertas aplicaciones Y esto es muy interesante Porque el A15 Bionic está muy pensado Para hacer esta tarea más rápido Y mucho mejor Una de las cosas que más valoro en los teléfonos Es la autonomía de la batería En el iPhone 12 Pro que he tenido este año La verdad es que me ha dejado muy decepcionado Porque me costaba muchísimo llegar al final del día Y si llegaba era con muy poca cantidad de batería Pues gracias a este procesador A15 Es más eficiente como os dije Y nos va a dar más autonomía En el caso del iPhone 13 Mini Tendremos una hora y media más Y en el caso del iPhone 13 normal Tendremos dos horas y media más Me parece una barbaridad Y está genial Y creo que lo vamos a agradecer todos mucho El Machine Learning del que hemos hablado anteriormente Va a tener una función primordial para ahorrar batería Va a saber cuándo utilizar una red 5G Y cuándo no hacerlo para darnos la mayor autonomía posible Además de las características que hemos nombrado anteriormente Tenemos un 5G mejorado Y tenemos nuevas fundas MagSafe Y nuevas carteras MagSafe En estas nuevas carteras MagSafe Tenemos una función que es súper interesante Porque son las mismas funciones que tenemos en el AirTag Ahora trasladadas a esta cartera Porque va a decirnos cuándo se ha separado de nuestro iPhone Y dónde la podemos encontrar para que nunca perdamos esta cartera Los colores del iPhone Pues viene en azul Viene en rosa Y viene en un nuevo color que se llama Medianoche Y en un color también nuevo que se llama Blanco Estrella Y en un color rojo En cuanto al tamaño de pantalla no hay novedades Seguimos teniendo 5,4 para el iPhone 13 Mini Y tenemos 6,1 para el iPhone 13 En cuanto a la capacidad sí que tenemos novedades Ya todos parten desde los 128 GB Y esto está muy bien porque mantienen el precio 809 euros para el iPhone 13 Mini Y 909 euros para el iPhone 13 También tenemos fechas Ya podremos reservarlo el 17 del 9 Y lo tendremos en nuestra casa el 24 del 9 Y por último vamos a hablar de los iPhone 13 Pro y Pro Max Los hermanos mayores también presentan novedades Todas las mejoras que tenemos en el iPhone 13 y en el iPhone 13 Mini Evidentemente las vamos a tener en el iPhone 13 Pro y en el iPhone 13 Pro Max Como por ejemplo un notch más pequeño El A15 Bionic El modo cine Y el 5G mejorado Además de las características que comparte con sus hermanos pequeños También nos trae una resistencia al agua IP68 Que lo hace resistente a casi absolutamente todo Tenemos una nueva pantalla XDR Y Apple nos dice que ha sido totalmente rediseñada Donde tendremos unos negros todavía más puros que la generación anterior Además de esto llega algo que estábamos esperando desde hacía muchísimo tiempo Que es el ProMotion ¿Qué es esto? Pues es la tasa de refresco de la pantalla Que ahora tendremos hasta 120 Hz Esto está muy bien a la hora de consumir contenido Como por ejemplo un videojuego Donde la tasa de refresco es más importante O a la hora de visualizar depende qué contenido Pero de esto no te preocupes porque el iPhone va a hacerlo por ti Si estás leyendo un texto por ejemplo Va a bajar la tasa de refresco Para así ahorrar batería Y si estás jugando un videojuego y necesitas más esa tasa de refresco Pues vas a tener esos 120 Hz ¿Y esto qué significa para ti como usuario? ¿Dónde lo vas a notar más? Sobre todo lo vas a notar en cuanto a fluidez Esta tecnología se nota muchísimo al principio Cuando tocas por primera vez un dispositivo con 120 Hz Luego ya pierdes y te acostumbras a esa capacidad Y lo vas a notar a lo mejor más cuando cambies de dispositivo Así que es una novedad que está muy bien Que vas a notar al principio Pero luego te vas a acostumbrar bastante rápido En cuanto a la cámara Las diferencias respecto al iPhone 13 y iPhone 13 mini Es que ahora tenemos un zoom 3x Tenemos el modo noche en el telefoto Y tenemos una nueva manera de hacer fotografías Las fotografías macro ¿Qué significa esto? Pues ahora vamos a poder hacer fotos a objetos o animales o flores De manera muchísimo más cercana Sin perder calidad y sin perder enfoque Llenan los estilos fotográficos a los iPhone 13 Atención no solo a los iPhone 13 Pro Sino a todos los iPhone 13 Estos estilos fotográficos según lo que he entendido yo Es como un filtro Pero en vez de aplicarse de manera superficial Como se hace ahora Se va a aplicar de una manera más profunda Y con mayor detalle Esto nos va a dar unas fotografías de mayor calidad De mayor nitidez Y tendremos como os dije Pues más detalle en esa fotografía Aplicando ese mismo filtro Otro detallito Aunque para algunos puede ser muy importante Es la llegada del formato ProRes Que es un formato de alta calidad Para todos aquellos que grabáis con vuestro iPhone De manera profesional Y luego lo editáis en Final Cut Vais a agradecer muchísimo esta nueva función Como os dije anteriormente Lo he pasado muy mal Con la batería del iPhone 12 Pro Y con la llegada de los iPhone 13 Todos han mejorado en cuanto a autonomía de batería En el iPhone 13 Pro tendremos una hora y media más de batería En el iPhone 13 Pro Max tendremos dos horas y media más Así que podremos respirar más Y llegaremos al final del día por fin Los colores en los que vendrá serán El azul alpino, plata, oro y grafito Los tamaños de pantalla se mantienen Seguimos teniendo 6,1 pulgadas en cuanto al iPhone 13 Pro Y tendremos 6,7 en el iPhone 13 Pro Max En cuanto a los precios también se mantienen 1,159 euros en cuanto al modelo normal Y 1,259 en el modelo Pro Max Disponibilidad pues se podrán reservar el 17 del 9 Y los tendremos disponibles el 24 del 9 En cuanto al evento ha sido un evento muy continuista Con pequeños pasitos en todos los productos Pero no hemos tenido ninguna novedad extremadamente grande Que llame la atención, que emocione Sino que seguimos teniendo pues estas keynotes Que venimos teniendo los últimos años Donde se presentan novedades Pero nada guau, ¿no? Ya nos tenemos que acostumbrar a esta nueva Apple No es la Apple que teníamos con a lo mejor Steve Jobs, ¿no? Donde cada producto era algo grandioso Y traía algo revolucionario Pero como os digo es justamente lo que yo me esperaba No me esperaba más ni menos Quizás a lo mejor me hubiese gustado Que me sorprendieran Evidentemente que sí Pero bueno, sobre todo me he llevado un chasco En el caso del Apple Watch Que me esperaba un cambio de diseño drástico Y al final no ha sido así Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por vernos Nos veremos la semana que viene Con más y mejor en este canal de YouTube Y en adslody.com Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!